¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Bienvenido al filo de la medianoche de este 19 de marzo de 2024. ¿Cómo empezar hoy? Bueno, primero que nada, agradecerle que todos ustedes estén ahí noche tras noche viendo este pequeño informativo. Ya estamos bastante cerca, unos meses, de poder hacer esa televisión de 24 horas ininterrumpida. De programación a través de internet, pero entre tanto estamos con este tema. Decirles también que nosotros leemos todos los comentarios, todos los comentarios. Hay días mejores en donde podemos contestar mucho y hay días peores en donde no podemos contestar ni uno. Pero, en fin, es lo que hay porque el tiempo es fundamental. Y para personas que, como yo, ya ven ustedes, tengo muchos años, el tiempo es fundamental, efectivamente. Les decía al principio que no sabía por dónde empezar hoy porque, claro, cuando uno observa la catadura moral del demente Pedro Sánchez, del enfermo mental que está en la Moncloa, que está dispuesto a arrasar a España con tal de él seguir en el poder, es difícil evaluar una situación como normal porque este tío lo saca todo de esos parámetros y lo convierte en extrema necesidad de quitarlo de en medio, de sacarlo de la Moncloa, como he dicho en muchas ocasiones, a la patada. El problema, además, es que si ustedes miran la composición del Consejo de Ministros, verán que él se rodea de mujeres porque las considera inferiores a él. No le hacen sombra. No le hacen sombra. Y como no le hacen sombra, se rodea de mujeres. Él es así. No piensen ustedes que lo hace porque la mujer sea participativa, porque las mujeres que tiene el Consejo de Ministros, salvo una o dos, son unas mendrugas de mucho cuidado. Lo son. Son gente sin preparación, sin idea, que beben nada más de lo que diga el jefe porque el jefe hay que mantenerlo porque si no pierdo mi sueldo. Bueno, hoy, después del Consejo de Ministros, se da la habitual rueda de prensa. Bien, ahí estaba Isabel Rodríguez, que era la anterior portavoz del Gobierno y ahora es Ministra de Vivienda. La tienen allí porque no saben qué hacer con ella. Y digo eso porque el Ministerio de Vivienda no tiene competencias de ningún tipo porque están transferidas a las comunidades autónomas. Y entonces tenía que hablar del nuevo plan de viviendas del gobierno. Estos planes de vivienda que nunca cumplen ningún gobierno. Todos los gobiernos dicen, de cualquier color, vamos a hacer 400 mil millones de viviendas. Nunca hacen viviendas. Deberían aprender de la época de Franco. Que se hicieron viviendas y todavía hay muchísimos millones de españoles que viven en aquellas viviendas. Bien, pues esta ministra, que es Isabel Rodríguez, le preguntaron por los alquileres, lo que pretende hacer el gobierno con los alquileres y la oposición que las comunidades gobernadas por el Partido Popular están ofreciendo a esa iniciativa del gobierno de Pedro Sánchez. Le preguntan por eso y lo que dice esta mendruga es que lo que ya sabemos es cómo vive Isabel Díaz Ayuso, que se ha gastado dos millones y medio de euros y que vive en Chamberí. Y todo absolutamente mentira. Todo falso. Primero, no contestas la pregunta. Segundo, el piso ese donde compró el Totorota del novio de Ayuso, que para mí es un Totorota, es algo más. Y no lo digo porque haya o no defraudado a Hacienda. Es un Totorota porque ha puesto en peligro la carrera política de Díaz Ayuso. Díaz Ayuso tendría que darle una patada en sálvase la parte y mandarlo, eso, que se quede con la casa Isabel Díaz Ayuso a su vivienda habitual. Bueno, pues, de ninguna manera esa vivienda costó dos millones y medio de euros. Ni de lejos, además hay una hipoteca por medio. Además, Ayuso no ha defraudado a nadie. Además, esa situación del novio fue antes de conocer Ayuso. Pero como estas son mendrugas, que tienen excremento en el cerebro en lugar de neuronas, pues dicen lo primero que se les ocurre porque... ¿Por qué? Porque aquí la corrupta es Begoña Gómez y Pedro Sánchez también. Los corruptos son ese matrimonio. Ahora, el presidente del gobierno, por hacerle los favores que le dice su mujer, porque su mujer actúa de intermediario frente a determinados personajes corruptos, los corruptos son los que están habitando en la Moncloa, los dos. Y como nadie quiere hablar de Begoña Gómez y el Partido Popular tampoco lo hace, y el juez tampoco lo hace porque Begoña Gómez no está forada y la tendrían que llamar a juzgado para que diera cuenta de todas sus andanzas, para que diera cuenta de sus viajes, para que diera cuenta de los ingresos o no ingresos y de las componentes que al final arregla Pedro Sánchez aconsejada por Begoña Gómez. De eso no se habla. No habla nadie. Nadie habla de eso en España. Además, he dicho en múltiples ocasiones que aquí la mayor parte de los medios de comunicación, 80% de los medios de comunicación, son de ultraizquierda y apoyando, porque le va la vida económicamente hablando, a Pedro Sánchez. Si no, fíjense, TV3 en Cataluña, dinero a todos los catalanes para que en TV3 se hable de independencia y de los partidos separatistas. Igual ocurre en el País Vasco. Después tenemos, desde la una hasta la sexta, desde la televisión española hasta la sexta, todas las cadenas de televisión trabajando por Pedro Sánchez. Todas. Y después tenemos los periódicos. Todos, la práctica totalidad, con alguna excepción, trabajando para Pedro Sánchez. Y los pocos que se atreven a hablar de Begoña Gómez de aquella manera, susurrando, ¿no? Ni siquiera les dejan preguntar en las ruedas de prensa del Consejo de Ministros. Siempre se eligen a periódicos de extrema izquierda y a las televisiones, como la sexta, que le besan el culo a Pedro Sánchez como el gordo que vive y trabaja para la sexta en el programa Al Rojo Vivo. Y su mujer, neutral. A mí me parece que todo lo que ocurre alrededor del gobierno en este momento es tan tremenda, peligroso y denigrante, peligroso y denigrante, que a uno le da ganas de salir disparado de aquí. El problema es que uno dice, bueno, aquí el nivel de ignorantes, estúpidos, tontos y anormales en toda España es de tal envergadura que se ve imposibilitado a poder seguir haciéndole frente a esta clase de gente. Pero después uno mira a su alrededor y es que toda Europa está igual. Ahora hablaremos de Europa también. A Hispanoamérica no hay quien vaya. En México aquello es un narcoestado. En Bolivia es un narcoestado. ¿Sí? ¿Lo ves? ¿Qué les voy a contar de Colombia? Bien, sea como fuera, la situación en España es gravísima. Porque la gente cada día se empobrece más, a la gente le cuesta más vivir, a los funcionarios y a la gente que trabaja en la parte pública les va muy bien, porque les engrasan, para que sigan apoyando a Pedro Sánchez, pero a aquellos que no tienen nada que ver con lo público les va muy mal. Porque además sostienen a todos los gansos, gasnápidos y mendrugos que están en la parte pública. Y eso es España hoy en día. Fíjense, se reúne el Consejo de Seguridad Nacional de España, presidido, como no, por el enfermo mental que está y habita en la Moncloa. Los grandes problemas para la Seguridad Nacional, fíjense lo que les digo, los grandes problemas para la Seguridad Nacional de España son Rusia, la guerra de Gaza-Israel y el Sahel. ¿Cómo? ¿Qué Rusia es un problema de Seguridad Nacional para España? ¿Lo es porque apoya a los separatistas a los que tú has amnistiado después de haber pactado con los espías de Putin? ¿Y dices que ese es un problema de Seguridad Nacional cuando los que han estado compinchados con los espías rusos los estás amnistiando? La guerra de Israel y Gaza o en Gaza con Hamas. ¿Eso de qué forma es un peligro para la Seguridad Nacional de España? ¿Lo será porque a lo mejor el programa Pegasus de Israel te tiene pinchado el teléfono a ti enfermo mental? ¿Lo común? Porque de otra manera ya miran ustedes ¿qué parte de la Seguridad Nacional se vería afectado por la guerra de Israel y Hamas en Gaza? El Sahel esa franja desértica Malí Níger es un problema ¿es un problema para España? no es que allí se está radicalizando allí el yihadismo allí ha estado Francia con su ejército que hablaremos ahora de él también y ha fracasado porque allí están los rusos y están los chinos porque allí hay mucha riqueza en esas tierras y muchas bandas de mercenarios en todos lados allí sin embargo para ese Consejo de Seguridad Nacional de España no es un problema el separatismo en Cataluña ¿qué mayor problema interior de España que el separatismo en Cataluña? ¿qué mayor problema por dejación del gobierno que los narcotraficantes de todo toda la cuenca mediterránea y Atlántica cuando me refiero a Cádiz toda esa franja de mar desde Valencia hasta Cádiz Cataluña también que están haciendo lo que le da la gana a los narcotraficantes mientras que Marlaska quita efectivos para combatirla ¿qué mayor problema para la seguridad nacional que Marruecos? que no lo citan porque el Sahel puede ser un problema pero Marruecos es el principal problema que además está apoyando a los narcotraficantes porque es una forma de destruir el país desde dentro estos no saben lo que están haciendo o mejor dicho probablemente lo saben porque lo que quieren es cargarse España y este imbécil enfermo mental que está en la Moncloa está destruyendo España además apoyado en los correveidiles socialistas que están mamando de la teta del Estado comunistas también que lo sostienen ahí porque sin ese sueldo no son nada nada de nada escoria el Senado hoy con mayoría del PP ha planteado un conflicto constitucional Senado contra Congreso de los Diputados vamos a ver las lumbreras del PP de lo que se trata es de torpedear la ley de amnistía si ustedes dicen que plantean un conflicto en el constitucional porque el Congreso debe retirar la ley de amnistía le están dando todas las armas al Partido Socialista y al gobierno porque en el constitucional manda Pompido Conde Pompido que trabaja para el gobierno de Pedro Sánchez luego de que estamos hablando en el PP hay una cantidad de torpes inmensa inmensa están discutiendo quién es el candidato en Cataluña no lo saben todavía y las elecciones son el 12 de mayo 12 de mayo y así nos va lógicamente cómo va a ir bien España ante los múltiples problemas que tenemos que afrontar teniendo esta gente al mando de los mandos es casi imposible que esto salga bien y es imposible que salga bien porque además como he dicho antes pues Europa está igual es verdad que allí los locos son un poquito menos locos que el que tenemos allí pero igual dos temas relacionados uno con Alemania y otro con Francia en Alemania se están preparando para la guerra ven la noticia porque están asustando al pueblo diciendo que a lo mejor hay una guerra con Rusia porque Rusia pretende invadir Alemania una estupidez de tamaño gigantesco porque salvo que se emplearan armas nucleares Rusia no tiene capacidad para eso aunque quisiera que no lo quiera en el otro lado tenemos a Francia también que no paran de dar noticias sobre lo aguerrido de su ejército lo fuerte de su ejército vamos a ver la guerra de Rusia y Ucrania es verdad que Rusia invade Ucrania por la provocación de la OTAN a ver si nos enteramos de una vez y allí no puede morir ni un soldado de ningún país ni siquiera los ucranianos para mayor gloria de la OTAN y la mayor gloria de la OTAN es la mayor gloria de los traficantes de armas y de los fabricantes de armas y de los comisionistas y de los que roban aquí y allá en fin bueno una anécdota para divertirnos un poco este tipo fue vicepresidente de España muy buenas ¿qué tal? mire la primera clienta que acabamos de comprar hoy son compañeros ¿qué tal? muy buenas estás en tu salsa todavía no estoy un poco nervioso porque los estrenos siempre son difíciles pero bueno yo que sé es un día bonito el grueso del curro lo llevan otros compañeros pero hoy había que echar la mano porque bueno es la inauguración que vienen amigos ya mañana abrimos al público en fin mucha ilusión y han llamado unas señoras a reservar y he cogido yo el teléfono y les he tomado yo nota me han reconocido una risa ahí lo tiene es verdad que el vídeo es un vídeo para el hombre hacer populismo barato ¿verdad? pero ese tipo fue vicepresidente de España hasta ahí hemos llegado tengo ahí en el guión 14 cosas más pero no les quiero aburrir mucho porque allá ya les cargué demasiado y me salió un vídeo de treinta y tantos minutos hoy lo vamos a dejar más corto pero miren el futuro en España es negro negrísimo nubarrones de tormenta se ciernen sobre nuestras cabezas no tengan ninguna duda que tendremos multitud de problemas porque al mando de los mandos en quien gobierna y en que tiene que tratar de evitar que eso gobierne que es la oposición hay gente hasta mañana amigos que volveremos más o menos espero a la misma hora chau 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 chau